¿Preparado para todo? Pregúntele al que está a su lado, ¿estás preparado? Cada situación difícil que pasamos en nuestras vidas tiene distintos propósitos, pero esencialmente Si estás pasando por algo difícil en tu vida, llámese prueba, conflicto, dolor, decepción, cualquier cosa que para ti te parezca difícil Fíjate bien por qué lo estás pasando Número uno, las cosas difíciles en nuestras vidas nos ayudan a manifestar y a probar que lo que hemos aprendido en letra lo podemos llevar a la práctica Hay cinco cosas que te voy a mencionar de las cuales no te puedes escapar Que no, quiero que sepas que no te queda otra opción sino, sino prepararte porque ni siquiera huyendo podrás escapar de ellas Número uno, número uno Jesús dijo es imposible que no vengan los tropiezos En tu caminar en la fe, en tu caminar en el día diario Trastabillar con algo en tu camino, encontrar obstáculos que te, es como que te hicieran una zancadilla para que te cayeras Es inevitable Y mira la palabra de Dios, lo dice en Lucas 17, 1 Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos más Ay de aquel porque vienen Yo no puedo evitar los tropiezos Pero si puedo decidirme hoy a pararme sobre la roca Cuántos hoy deciden eso Señor yo no puedo, no puedo controlar Que en la iglesia yo no tenga problemas Que en mi casa yo no tenga problemas Yo no puedo controlar que yo me encuentre con tropiezo en el trabajo Con tropiezo en la calle Yo no lo puedo controlar pero yo sí puedo decidir pararme en la roca Para que el día que el tropiezo venga a mi vida No me encuentre parado en la arena y me tumbe Sino que me encuentre parado en la roca que es Jesús Y mírelo allí en Mateo capítulo 7 Y aunque vengan los vientos Aunque venga el tropiezo Aunque venga la lluvia Por cuanto estabas parado en la roca Esa casa no se derribó Número 2 Inevitable No podemos eludirlo, esconderlo Es imposible evitar ser pasados por fuego y por agua Así que dígale que está a tu lado Prepárate Vas a ser pasado por dónde Por fuego y por agua Isaías 43, 2 dice Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Es decir no te ahogarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama te abrazará ¿Qué quiere decir esto? Dice que algunos pasarán Dice que puedes escapar No, dice cuando pases Te dice que para allá vas Te dices que por más que trates de evitarlo Eso viene Eso viene ¿Qué simboliza el fuego y el agua en nuestras vidas? Mira bien lo maravilloso Que lo explica la palabra de Dios Ser pasado por agua y ser pasado por río Que ahoga Tú puedes estar pasando por aguas Pero todavía nadas Todavía controlas la situación Está difícil pero todavía Aunque estoy en el medio del agua Me puedo defender Pero llega un momento en que el agua Se sube a un nivel Que ahoga Que te quita el oxígeno Pero mira la promesa de Dios Y es que aunque tú creas Que el agua y que los ríos Te van a ahogar Dice claramente No te ahogarás Pasar por el agua es inevitable Pero no dice que terminaremos ahogados Dice que pasaremos Y no nos ahogaremos Lo que estás pasando Que crees que te está consumiendo No será así Porque la llama no podrá arder sobre ti Para destruirte Arderá a tu alrededor Pero no sobre ti Créelo Pastora me quema Tú puedes estar sintiendo Que te quemas Pero no te quemarás Porque el Señor pone límites Y no pondrá más carga en tus hombros Que tú no puedas llevar Aunque tú creas Que es el límite Aún el Señor Aún el Señor puede más Abre tus ojos De que viene, viene De que viene, viene De que viene, viene De que vienen los tropiezos Vienen porque vienen Pero depende de ti Que ese tropiezo te hiera Te saque, te marchite, te destruya O saque lo mejor de ti De que viene el fuego Fuego De que viene el fuego Viene fuego ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar porque viene el fuego? O empezar a preparar Tu corazón Empezar a entrenar Este corazón Y esta mente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!